Hola, soy Alejandro de Aracur Experience. Hoy vinimos a esta estancia túnel. La estancia se llama así porque originalmente se fabricaban aquí toneles hasta que en 1917 pasó a ser un aserradero. Ahora la estancia está abandonada, es parte de la historia fueguina, pero puede visitarse los alrededores que vemos desde acá. La caminata arranca en la baliza Escarpados, a la que se llega por un camino costero haciendo 4 kilómetros aproximadamente desde la ciudad de Ushuaia, pasando la reserva natural de Playa Larga. Ahí arrancamos la caminata por un bosque de coihues, lo que permite en todo momento del año y ahora especialmente en invierno, ver los bien verdes. Los árboles del camino, tanto los coihues como los guindos, llevan a veces el nombre de árboles bandera, porque debido a los vientos crecen de costado y toman la forma de una bandera, son muy característicos. La caminata ida y vuelta son aproximadamente 6 kilómetros, nos toman unas 2 horas, pero es de un nivel de exigencia muy bajo. El desnivel total son 100 metros, tiene algunas subidas y bajadas muy leves a lo largo del camino y una característica muy importante es que todo el camino bordea el canal. Así que vemos el bosque con coihues, las montañas hacia el norte y hacia el sur el canal Bigl. Te invitamos a formar parte de Aracur Experience y hacer esta excursión que está habilitada durante todo el año.